¿Qué tal amigos? Estamos a punto de comenzar la carrera de 6-6-5 Runners 2018. Una gran carrera que ya lleva tres años de trayectoria y ya están dando el conteo de salida. A punto de iniciar la carrera de 6-6-5 Runners en Tecate. Disculpa, me sigue así. Ahí están, ahí están. Inicia la carrera, se arranca. Se acaban de arrancar. Se acaban de arrancar la carrera de 6-6-5 Runners. Y aquí viene toda la masa. Aquí viene toda la masa de corredores. Y es Alexis Verdugo a la punta. Está tomando la punta, más o menos, a 300 metros de la salida. Luego viene un torredor de Mexicali. ¿Cómo se llama ese? No, no, no lo conocemos todavía bien, pero... Es muy conocido. Es muy conocido, así es. Ahí viene, aquí, aquí viene... Aquí viene el tercero. Aquí vienen enfrentando la primer subida, que prácticamente el primer kilómetro es de subida, el primer kilómetro. Vamos a ver cómo se desarrolla la carrera. En segundo viene Soberanes. ¡Dele, dele, dele! Y en tercero viene Gabo. No vamos a hacer nada. También Gabo Martínez. Gabo Martínez. Muy bien, muy bien. Más o menos así, llévesela. Increíble, Soberanes viene muy bien. Pero Alexis Verdugo ahorita viene a la punta y vamos a ver ahorita si alguien se atreve a atacarlo. El Soberanes no lo quiere dejar escapar. No lo quiere dejar escapar. Sí, el Soberanes no se está dejando y... ¡Dele, hermano, Armando, dele! Poco a poco Alexis Verdugo despegándose del grupo trutero. Ove Soberanes de Mexicali, segundo lugar. Gabriel Lobo Martínez se mantiene en tercer lugar ahí, de manera muy reservada. Aquí viene Alexis Verdugo a la punta y en segundo lugar viene Soberanes. Al parecer Gabo Martínez ya lo viene alcanzando a Soberanes. Ya lo viene alcanzando a Soberanes, Gabo Martínez. Pero aquí ahorita es Alexis Verdugo el que se mantiene a la punta. Yo pienso que así como vienen ahorita, van a llegar allá a la meta apenadito. Sí, yo también es lo que pienso. Pero ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. Apenas vamos en los primeros minutos. ¡Dele, hermano, dile! Es Alexis Verdugo en la punta. Alexis Verdugo despegándose del grupo punto a punto. Tocando una distancia considerable de unos 20 metros ya... Dígame, ¿con quién se la juega? Pues yo creo que Alexis Verdugo primero, este... Pues entre Gabriel, Gabo Martínez y Joven Soberanes, segundo y tercero. La lucha va a ser por el segundo y tercero, creo. No creo que Alexis Verdugo esté en riesgo, su triunfo en esta carrera. Ahorita ya en segundo lugar, Gabo Martínez está atacando a Soberanes y atrás viene todo el contingente. Más atrás traemos a los de Mexicali, traemos a los de Ensenada, a toda la artillería de Ensenada y a toda la artillería de Tijuana. ¿Cómo no? Aquí viene Alexis Verdugo en la punta y ya va abriendo alrededor ya de unos 80 metros. Ya llegó parcial, lo que no lo ves, Alexis Verdugo. Así es, no les está poniendo un ritmo fácil y... Alexis Verdugo no está regalando nada, viene con todo. Viene con todo, así es. Él tiene que ser su mejor carrera, a lo mejor... Él tiene el récord personal de esta carrera, Alexis Verdugo. Ajá, sí, él tiene el récord, ajá. El año pasado no lo pudo roger, pero... Sí, así es. ¿Quién sabe si esté corriendo por el récord ahora? Así es, esperemos que sí. Hay un premio especial al récord. Esperamos que sí lo rompa. Yo pienso que sí. Vamos a darle unas tomas al grupo de persecución. Allá en la subidita. ¿En la subidita? En la subidita. Ahí nos detenemos un ratito a ver si alcanzamos a la primera mujer. Allá en la subidita, en San Juan Bosco. Se nos mueve mucho la cámara por el tipo de terreno. Sí, sí. Pero ahorita vamos a tratar de enfocarlos bien. Pega un galón, grabé Gabo Martínez, le pega un galón a Soberanes. Así es, a Soberanes, Guzmán. De Sinaloa, ajá. Se le está operando a Soberanes. Así es. Viene muy fuerte Gabo, se ve muy suelto, se ve muy bien. Se está sacando ya una ventaja considerable sobre el tercero y cuarto lugar. Es un muchachito de Raudales. Ajá, así es. En segundo viene Raudales. Raudales ya se colocó en tercero, bro. Aquí, primero. Un tercero, ajá. Sí, ya viene en tercero. Vamos a dejar apreciar unos cuantos corredores. También Gabo Martínez, segundo lugar. También Gabo Martínez, segundo lugar. Raudales de Ensenada. Rubén Soberanes y Alan Marrón Sampaio en quinto lugar. Y aquí vienen, ánimo, Miguel Ángel Valle, posicionado en octavo lugar. Miguel Ángel Valle. John R. Maravilla. Juni Sánchez. Niño Tony de Running Academy. Representando a Vecity, Héctor Flecha Hernández y su pupilo. Cerecero. Y es por Flecha Hernández. Peleando codo a codo. Aquí viene el Puma. Y atrás de él viene un gran contingente de gente. Aquí está muy bien la toma. Vamos a esperar a la primera mujer a ver si nos da chance el tiempo. Porque no nos podemos quedar mucho. Después nos sepulta el pelotón. Y no vamos a poder pasar. Si no pasa la primera mujer, ahorita vamos a... Aquí viene, aquí viene la mujer, la primera mujer. De Tijuana. Andrea Carrillo. De Tijuana. Representando a Tijuana. Aquí viene Tim Miguelón. Presente. Tí Miguelón, presente. Estos corredores son de podio. De categoría. Estos vienen peleando categoría. 6-6-5, peleando categoría. Así es. Vamos a alcanzar al primero, don Armando. Y ahí viene un encenadense. Sí, 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 sí. Ahí se ve, en segundo lugar. Ahí se ve al fondo, sí, 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 sí. Así es. Ahí con cuidadito, poco a poco, hasta posicionarnos con el primer corredor. Andrea Carrillo, aquí viene. Y atrás de ahí viene también un gran contingente de gente. Pues aquí venimos narrando esta carrera, gran carrera, de lo mejor en el año de 6-6-5 Runners. Teniendo aquí, como compañero de fórmula, a Daniel Venadito Ruiz, con filo de Héctor Flecha Hernández. Ya está, la primera en la estación. Ya, bueno. Ya del kilómetro 2 y medio, ¿verdad? Y pues como la voz líder, Héctor Flecha Hernández, hoy no pudo grabar porque tuvo que correr la carrera. Así es. Pues aquí entramos. Todavía parato. De emergente, bateadores emergentes, como dicen en el payball. Y a ver cómo nos sale. Estamos poniendo el judía, pasión. Vean el río. Cuando la última subida ahí. Lince. Está muy rica. No. Lince. Gracias. Está muy peleada gente, te envía, ¿eh? Mirá aquel valle. Mirá aquel valle. Está enfrentando la última subida. Ajá. Vamos a ver. Suena el saludo. El saludo. Alec se mantuvo... ...campeón indiscutible. ...que le ha llevado a café. todas las carreras de 5 minutos no hay visto donde esta carrera yo acabo no se ha conseguido no se ha conseguido no se ha conseguido no se ha conseguido probablemente este el récord de la carrera el año pasado se quedó cerca de comer su récord a escasos segundos menos de 16 segundos 16 15 y pico pues viene jalando muy fuerte viene tirando muy fuerte Alexis Verdugo así es aprovechando la bajada se les atraviesa un carro dale dale la carrera sí sí 5 esperamos que no vaya a suceder un accidente no tiene cultura esta señora si esperamos que no vaya a causar una fatalidad si le está echando el carro encima al parecer si porque le cuesta si pues si la última subida que está enfrentando este verdugo ya leve para agarrar la bajada y ¿sabes cuánto tiempo corrido va? ya de alrededor de 50 minutos ¿qué tiempo corrido? no ya alrededor de 7 minutos a ver a ver ya le dieron un rayo 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 y falta mucha para correr Si, a mi tambien la verdad, pero esperamos que si pueda disfrutar ese record que hizo un año pasado Esta corriendo para 13 minutos, si el video esta marcando correctamente esta corriendo para 13 minutos Yo llevo a 12, 20 minutos, si ya vamos a ir de aqui, 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 vamos a ir de aqui Pues bueno aqui esta Alex de Verdugo, 25 metros de llegar a la meta Y Gabo Martinez, viene alrededor de unos 350 metros, el parecer, no viene mas lejos Si, vayas hasta el fondo ya, para tomar la llegada Quedense un poquito hermano, todo viene de vuelta Aquí nos vamos con Alexi y ya, antes de llegar al alto, ya nos estacionamos a un lado, al fondo Vamonos con Alexi Si, si es Si, estamos viendo aqui en pantalla Y aquí nos vemos un último otro para llegar Entonces, aquí nos vamos con el servicio de indicto de esta manera, así es Y yo recuerdo el simbicto hoy Solo recuerdo que otro lo haya mandado, o sea El simbicto, al parecer, si no se calambra, no le da un dolor de caballo, ya tiene la carrera ganada Porque Gabo, no viene muy lejos Un alrededor ya de unos 400 metros, y como es bajadita, ya la esta abriendo un poco mas Si, tengo un tope de un lado Viene en su carrera, así es Si, así es A esa distancia esta bien, a esa distancia esta bien Agarrando la ultima bajadita Ya que toda la ruta fue prácticamente subida Se esta soltando 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 Ir a romper su marca personal, es la pregunta Benadito Se esta cerrando, como que va por su marca Se esta cerrando fuerte Alexi Verdugo, fuerte Se esta cerrando Se esta cerrando Estamos a 300 metros prácticamente Se esta cerrando por todo Alexi No quiere dejar nada para la reserva Se esta cerrando todo el combustible Si, si Si, si Se esta cerrando Se esta cerrando Si, si Se lleva la carrera de 6, 6, 5 Se esta cerrando Pues ya ¡Gracias! 16.65 ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso a ver si son duro de Tijuana! ¡No aumenta campeón de esta tercera edición! ¡665! ¡Y alguien es grande y ve a estar de él! ¡Gracias! ¡Mexicali! ¡Enserada! ¡Nosalito! ¡Tijuana! ¡No! ¡Ahí hay un planche, compañeros! ¡A su lucia! ¡Mándame a la forma de un lado! ¡Ok! ¡A un lugar a la izquierda! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Esperadito Ruiz! ¿Qué onda? Estamos aquí con uno de los directivos de 6.65 Díganos cómo la vivió la carrera Pues mira, muy emocionado Pues no la viví porque no la corrí pero muy emocionado de que estén todos aquí con nosotros disfrutando de esta gran ruta ¡Una excelente carrera! ¡Felicidades! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡En esta tercera edición de 6.65! 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 ¡Adiós! ¡En esta tercera edición de 6.65! ¡Adiós! Y aquí hay un gran mano entre Mágico Navarra y Rodríguez Caedria. Mágico Navarra, 6600 presente. Sigue tirando. El I. Jómez, de Pijuana. Estamos con Germán Rodríguez. Germán, ¿cómo la viviste? Antonio López, de Pijuana presente. Aquí, lo he concentrado en las fotos. Ángel Hernández, llegando a la nota de Tecate. Ángel Hernández, de Pijuana presente. Seguimos en espera de la primera nota. Soñamos, Tim Pipsa en la bolsa. El Cateciero, Ángel Hernández. Y aquí vemos en la primera nota. De Pijuana, Andréa Jarrillo. A escasos 80 metros de la línea de la meta. Nomás le vamos a pedir para los fotógrafos. Despeguen un poquito. El fuerte aplauso de la primera nota. Y aquí vemos en la primera nota. Andréa Jarrillo, de Pijuana. Andréa Jarrillo, primera nota. El fuerte aplauso que se escuche, Andréa. Andréa Jarrillo. Jarrillos, pasen por su abastecimiento. No olviden pasar por su medalla. Todos los que van a entrar, NBP presentes. Club Morridos de Tijuana presentes. Andréa Jarrillo, y aquí vemos en la segunda nota. Sigue llegando, sin Miguelón, de RTP. Si no me equivoco, Eremida Briseño, del segundo lugar. Y fuerte aplauso, Eremida Briseño, del segundo lugar. Y aquí vemos en la segunda nota. ¡Añita! ¡Añita! ¡Cuánto lugar viene mi esposa, Mariana Junta, que le echa el perro! ¡Hace, por favor! Si no, no hay desayuno. ¡Añita! ¡Tijuana presente, Mexicali, Nosaditos, los cinco municipios! ¡Clip Lince, de Tecate, presente! ¡Añita! ¡Cinco Trase en Lisbarra! ¡Siempre igual, Mariana Cruz! De Tijuana, Proyecto Lava De Mexicano Mario Altierra, Cursor, Rosa, presente Y vamos a cortar Gabriel Luz, presente Para no hacer tanta memoria